En Meridiano 70, la actualidad informativa. Ejército Nacional capturó explosivista del GAU Residual Estructura Primera. En las últimas horas, la Fuerza de Tarea Quirón en operaciones militares de registro ofensivo logró la captura de un sujeto conocido con el alias de El Zorro, presunto integrante del GAU Residual Estructura Primera en la vereda Sarapay del municipio de Tame, en Arauca, alias El Zorro capturado por tropas del Batallón de Operaciones Terrestres Nº 30, al parecer era el encargado del cobro de extorsiones a ganaderos, comerciantes y empresas transportadoras de esta región del país. Al mismo tiempo, era el responsable de movilizar material de explosivos para realizar acciones terroristas contra la población civil, fuerza pública y activos estratégicos de la nación. En los municipios del departamento de Arauca, como Tame, Puerto Rondón, Fortul, Saravena y Atocorosal, en Casanare. Asimismo, se presume que este sujeto sería uno de los responsables del ataque terrorista el pasado 9 de junio en mencionado municipio donde fueron asesinados cuatro soldados. Sobre el capturado, el cual fue puesto a disposición de las autoridades competentes con el material de guerra decomisado, se adelanta un proceso judicial para los delitos de homicidio agravado y rebelión.